¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí bien, agradecido por darnos esta entrevista. Sabemos que son momentos difíciles, pero hay un dicho muy famoso que dice que el show debe continuar. Así que, de parte de todo el equipo de Pulso Pop, pues te damos nuestras condolencias. Y pues queremos, estamos interesados en saber que el disco ya salió. Hay mucho, estoy viendo mucha gente que está subiendo su historia, su canción favorita. La gente ya está descargando las canciones. Cuéntame, ¿cómo ha sentido el recibimiento de los Champions, de la gente, del público? Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, es un honor estar compartiendo este rato aquí con ustedes. Bueno, estoy sumamente contento, hermano. Sinceramente, una de las cosas más bonitas que han pasado en nuestra carrera ha sido el apoyo que hemos tenido a nuestro público. Y todas las cosas que han venido positivas con este álbum. Sinceramente, he tenido una relación que nunca imaginé. No te imaginé, sinceramente. Si eso ya hemos sacado, me han colocado entre el número uno. En los lugares, me han chateado, pero no, ni tú, como ahora mismo, chateamos el álbum de Champions. Creo que estaba el número uno en el mercado latino, precisamente. Estaba el número tres a él, no. Y es algo que casi normalmente no estamos acostumbrados a ver entre el género urbano cubano. Una unión tan grande, tantos artistas en un solo álbum. Lo hemos visto anteriormente muchas veces con los hermanos buricuas que han hecho esa unión. Pero ustedes están haciendo una revolución en la música cubana. Y creo yo que eso es algo bueno de reconocer. Cuéntame, ¿el proceso de unir a tantos artistas fue en este proceso de cuarentena? ¿O ya tenían colaboraciones grabadas desde hace mucho antes? Sí, en realidad, nosotros el álbum de los Champions no era un álbum como tal de colaboraciones. Habían varias colaboraciones, pero era un álbum como tal de Jomiles Dani como tal. Y a Daniel fue el que se le ocurrió la gran idea. Un día estábamos aquí, teníamos muchos feature que íbamos a sacar poco a poco. Y Daniel me dijo, Jomis, ¿por qué mejor nos cogemos y reunimos todos los feature que tenemos? Y tratamos de invitar a muchos más artistas para hacer el álbum de los Champions y que sea basado solamente, como tal, en la unión de reggaetón por primera vez de muchos artistas. Bueno, en cuestiones de aceptar, todos aceptaron, sin problema ninguno. Y fue algo sumamente bonito. Yo en cuestiones, el disco lo hicimos casi dos meses. Y fue algo, simplemente, sumamente, era mágico. Era mágico, era uno de los sueños grandes de Dani y se logró, de verdad, tratar de reunir a más de 30 artistas con productores también, que forman parte de este disco también. Por primera vez, un disco histórico, es algo que nunca se había visto en la música urbana, porque creo que eso era una de las cosas que le falta a la música urbana como tal. Es su unión, que se ve, como tú puedes ver, como la ahora en otros países. Es por eso que también la música urbana como que se ha quedado un poco rezagada dentro del mercado como tal internacional. Por eso mismo, porque los cubanos, cada uno con la mentalidad, hablan cada quien por su propio lado. Entonces, el único es donde está la fuerza. Y creo que esta es la prueba de eso. Y Ivana, ¿vas a tener pensado sacar videos de este sencillo, de este disco, sacar videos musicales con los featuring, con los artistas? Sinceramente, nosotros siempre, en casi todos los álbumes, tratamos de hacerle videos, de todas las canciones, videos de buena calidad, de buena factura. Pero, como al no estar a la hora de Downing, ya se me dificulta un poco a la hora de hacer los videos. Entonces, estoy tratando de sacarle videos a casi todas las canciones, de manera, no sé, promocional en el estudio. También tengo muchos videos profesionales con un gran presupuesto que están encaminados también. Y también, sí, vienen muchas cosas. Trato siempre de cada álbum, de defender cada canción. Y la mejor manera de defender cada canción es sacarle videos a cada tema. Y mucha gente se pregunta, mucha gente se está preguntando que, ¿vas a mantener siempre la fórmula del nombre? ¿Vas a mantener la marca? ¿Cómo se viene el futuro de ese...? Sí, sí, esto es Joe Miller y Danny por siempre. Esto no... Es la mínima manera que tengo para seguirle rindiendo homenaje a mi hermano. Mantener su nombre vivo y presente todo el tiempo. Esto es Joe Miller y Danny por siempre. Y además, yo creo que vas a recibir muchas más bendiciones, porque ya van a ser varias bendiciones que van a venir directo desde el cielo a este álbum. Así que, pues, muy contento de esto. Hay una canción favorita de tantas. Hay algo que... Hay una que te mueve más. Hay algo... También, te pregunto... Es que todas están... Es que todos... Son 24 canciones. ¿Y el Danny tenía una favorita? ¿Cuál era la favorita del Danny? No tenía ninguna favorita del disco. Una que sacamos nueva con El Chulo, que es la número 4 del disco. Que se llama Solabá. Esa era de sus favoritas. Guau, guau, guau. Buenísimo, buenísimo. Vamos a quemar esa canción con El Chulo. Hermano, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que has estado con varias entrevistas. Y me imagino que has tenido que buscar cómo sacar la fuerza y el ánimo para poder atenderlo a todos. Realmente, pues, nosotros te lo agradecemos bastante. Pulso Pop es tu casa. Cualquier proyecto, cualquier cosa que quieran hacer, siempre cuenten con nosotros. Bueno, sí, mi gente linda, para Pulso Pop, de parte de los más apoyados de Tocúa, bendiciones para toda mi gente linda de Pulso Pop. Ahí estamos, estamos tíos. Bendiciones y mucho más. Igualmente, cuenta con nosotros para el que sea. Vamos. ¡Gracias!